Me atrevo a molestarlos para pedir auxilio, en mayúsculas. Lo extrañé, no me había dado cuenta de lo mucho que lo necesitaba. Me asusté, y sí puede ser muy grave, pero hasta eso no estuvo tan grave. Lo agarraron a tiempo, antes de que se reventara. Hace tan solo unos días, Alessandra Rosaldo estuvo recurriendo a sus redes sociales para enviar un nuevo comunicado. Y justamente hablar de nuevo de la salud de su esposo, Eugenio Derbez. Días después de que se diera a conocer que sería intervenido quirúrgicamente luego de padecer un fuerte accidente. Rosaldo acompañó su comunicado con una fotografía en la que justamente se le ve sosteniendo la mano de Derbez en el hospital. A todos los que han estado pendientes de Eugenio, quiero comunicarles que afortunadamente, después de una larga y complicada cirugía, él se está recuperando. Ayer fue un día muy largo y de muchas emociones. Pero gracias a sus incontables muestras de cariño, mensajes, buenos deseos, bendiciones, oraciones y a la luz que nos enviaron, la cirugía fue un éxito. Recordemos que fue el pasado lunes cuando Alessandra Rosaldo estuvo informando que Eugenio Derbez había tenido un accidente que le provocó lesiones bastante delicadas. Y en el documento se detallaba entonces que el actor y comediante se encontraba bien, pero sin embargo sus lesiones merecían ser atendidas de inmediato, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Ahora, a tres días de darse a conocer la noticia, su esposa Alessandra Rosaldo estuvo hablando finalmente frente a las cámaras de los medios de comunicación y estuvo revelando parte de cómo se encuentra la salud de este querido actor. Fue una operación larga, sí muy complicada porque eran muchísimas fracturas. La cantante confirmó entonces que el protagonista de la película No se aceptan devoluciones si se lesionó el hombro, como se ha dicho a través de los medios de comunicación en las últimas horas, e informó que muy probablemente requiera de una nueva operación. A veces uno piensa, ay, una caída, no pasa nada, ¿eh? Sin embargo, la integrante de Sentidos Opuestos estuvo prefiriendo no revelar los detalles de cómo fue que ocurrió dicho accidente, que recordemos se dice que fue mientras él jugaba con un videojuego de realidad virtual. También reveló que los malestares que siente Eugenio Derbez, aún tomando analgésicos, son bastante fuertes. Y por ahora se encuentra en casa al cuidado de la mamá de ella y de su hija Itana, quien asegura lo llena de besos y apapachos día a día. Además, Alessandra Rosaldo también aprovechó la ocasión para agradecer a los seguidores del actor por enviar todas esas buenas vibras y desearle una pronta recuperación a su esposo. Y finalmente estuvo recordando que la recuperación de Eugenio Derbez va a ser algo lenta y que en esas condiciones él estará celebrando su próximo cumpleaños número 61. Recordemos que fue recientemente que el mundo del espectáculo se estuvo conmocionando luego de que se diera a conocer la noticia de que Eugenio Derbez había padecido un aparatoso accidente que le habría fracturado su hombro en 11 pedazos. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.